La sesión solemne por los 193 años de fundación de la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero. Según datos históricos, se cree que la escuela se creó en la época colonial, ya que en ese año de 1822, cuando se forma el Cabildo, éste se ocupó de atender funciones importantes de la vida, como la educación, por lo que se contrató un maestro para que se educara a niños y niñas del lugar. En este año de 1822, se inicia la vida de la escuela, desconociéndose su denominación, hasta la Batalla de Tarqui de 1829, de donde se toma el nombre de Escuela 27 de febrero, en honor a la gesta histórica. Es decir, que a lo largo de todos estos años, ha venido sirviendo al cantón y sectores aledaños, quienes han sido beneficiarios de una educación acorde a las necesidades de la sociedad moderna. Hablar de la Escuela 27 de febrero, es hablar de toda la historia de Girón. Esa columna vertebral de la historia de Girón, se llama 27 de febrero, cuya escuela está antes de la creación del cantón. La primera creación del cantón, ustedes recordarán, fue en 1824, y esta escuela, 27 de febrero, nace en 1822. A lo largo de los 193 años, esta escuela ha sido la testiga fiel, incórumbe en el tiempo, presente en la vida de las familias gironenses. Solamente decirles que para la Asamblea Nacional, para el mío propio, llevar una condecoración al mérito educativo, como es el que hoy va a recibir el pabellón de este establecimiento educativo, que no es más que el mérito educativo Vicente Rocafuerte. Es un honor, más aún como a Chira, que soy, no dejar de venir a saludar, a saludar a ustedes y darles este mérito, este justo reconocimiento, con el reconocimiento máximo que otorga la Asamblea Nacional por el mérito educativo. Una escuela centenaria, y que en los próximos años inclusive va a ser bicentenaria, que llena de orgullo no solamente a la provincia de la Soa, sino a todo el país. Aquellos estudiantes que tuvieron la suerte y la fortuna y el orgullo de pertenecer a esta unidad educativa, el día de hoy tienen que sentirse más orgullosos que nunca. Estimados compañeros, amigos presentes, La educación va más allá de postulados pedagógicos, didácticos o metodologías. Es la enseñanza que se radica en la fuerza de un pensamiento libre. Y cuando hace uno críticas, también hay que reconocer los objetivos que se van logrando, pero hay que reconocer también que esos objetivos se logran con el esfuerzo de los estudiantes, de los padres, de la familia y de los profesores. Nacimos en la época de la Gran Colombia. Somos testigos inelubibles de la firma del Tratado de Paz del 29 de febrero de 1829. Somos la cuna de la nacionalidad ecuatoriana y ahora somos patrimonio histórico y cultural del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!